¡Suscríbete al canal! Me harté de serte fiel, de besarte en los pies y de estar tras tus rejas Y como la ves y dejamos caer nuestro orgullo a pedazos Hay que reconocer lo nuestro no se dio Fuimos todo un fracaso No voy a apostar en toda mi libertad a un amor inconcluso Y hoy voy a firmar mi carta de retiro a tu vida, renuncio Me voy a colgar el café de soltero y saldré a lucirlo Esta noche me estreno y espero que tú también hagas lo mismo Y de plano el amor se acabó entre tú y yo y he luchado bastante Por mí no quedó, el problema es que tú jamás colaboraste Y ya no te quiero para ser sincero con la novedad Que anda suelto un amante Y que retumbe la banda rancho viejo La banda nonona Con la novedad que para mí el rogar nunca ha sido mi fuerte Que te vaya muy bien después de todo te deseo buena suerte Yo voy a intentar encontrar un lugar donde me sienta alegre Y creo que al parecer tal vez ya lo encontré Y se llaman mujeres Y de plano el amor se acabó entre tú y yo y he luchado bastante Por mí no quedó, el problema es que tú jamás colaboraste Y ya no te quiero para ser sincero con la novedad Que anda suelto un amante